Ahora que termino como párroco, se me hace curioso el darme cuenta que me ha tocado acompañar personas después de dos huracanes distintos. El huracán María en Puerto Rico y mi noviciado en Luisiana, el huracán Katrina. En ambas ocasiones se me ha hecho muy importante recordar que el discernimiento ignaciano no solamente se trata de preguntarnos a qué me llama Dios en el futuro, sino que incluye dónde ha estado Dios conmigo en mi historia personal. ¿Dónde está Dios conmigo ahora? Solo después de contestar esas preguntas las personas podían comenzar a ver un futuro con Dios. Creo que esto es cierto no solamente de huracanes, sino de la vida espiritual en general. Así que pido por ustedes para que puedan preguntarse dónde ha estado Dios con ustedes en su historia personal a través de la fe, el amor y la esperanza. ¿Dónde está Dios con ustedes hoy? Y que ese se convierta en el lente a través del cual hacer la pregunta del futuro. ¿A qué me llama Dios? Dios conmigo. 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 Gracias por ver el video